Como siempre les hemos explicado, nuestro espacio se transmite desde la ciudad de Nueva York para el mundo. Y aquí, en La Gran Manzana, hay una cámara curiosa que está en todas partes, específicamente detrás de esas personas que consumen cigarrillos. Nuestra cámara curiosa ha detectado un señor fumando de una manera intensa, pero no solo él fumando, sino tirándole los 4.000 tóxicos que se inhalan cuando usted se expone a cigarrillos de segunda mano. Vamos a hablar con el señor. Amigo, ¿usted sabía que cuando usted fuma y le tira el humo a las personas que están cerca de usted, hay la posibilidad de que ellos adquieran cáncer del pulmón y que mueran de ataques del corazón? Mire amigo, realmente lo ideal es que usted deje de fumar. El fumar es la causa más frecuente de cáncer de pulmón, infartos cardíacos, cáncer de páncreas, cáncer de la vejiga. Esto sin contar los ataques del corazón, los ataques del cerebro, los daños que le hace a la visión. Pero si usted no puede dejar de fumar, por lo menos trate de respetar a todas las personas que están a su alrededor. Recuerde que cada año mueren 3.000 personas por cáncer de pulmón, personas que no fuman. Aumenta la cantidad de pacientes con asma, aumentan los infartos cerebrales de 5 a 10 veces y además aumentan todos los tipos de cánceres y peor en los niños. Masma, bronquitis, neumonía e infecciones del oído. O sea que si usted no puede dejar de fumar, por lo menos tenga consideración por la gente que está a su alrededor. Vaya y fume afuera, por favor.